Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va a cada una de las personas que ya se conectan a este Facebook en vivo? De Fútbol Femenino S. Sí, por supuesto, en una semana espectacular, semana movida para el fútbol femenino ecuatoriano, donde existieron dos partidos muy, muy interesantes, mientras acá se escucha el eco de mi celular que ya estoy compartiendo la transmisión. Usted debería hacer lo mismo, estimado amigo o persona que se esté conectando a este en vivo. No, sin antes no me encuentro solo, tengo un panel de lujo el día de hoy, una noche espectacular para el fútbol femenino y para nosotros, porque hay novedades. Quiero presentar a mi compañero de fórmula, al señor Carlos Luis Bailón. ¿Cómo está, Carlitos? Buenas noches, bienvenido a este programa de fútbol femenino. ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta transmisión de fútbol femenino ecuatoriano. Creo que es fecha consecutiva, voy a aparecer de enmascarado, mi imagen va a estar por ahí nada más. Espero sepan disculparme. Pero bueno, aportando también con algunos datos que en esta noche se han venido dando, resultados de la jornada 5, si no me equivoco, y también 6 que se jugará más adelante. Entonces, hay bastante de qué hablar y eso es lo productivo acá en Fútbol Femenino S. Sí, gracias, muchas gracias, Carlitos. Y sí, hay muchos temas de que, lo cual, dialogar, conversar, el fútbol femenino cada vez se vuelve más interesante. Estamos ya vísperas de cumplir lo que van a ser estos play-offs. Y a mi izquierda, o a la parte de arriba, también no me encuentro solo, también tengo a mi otro compañero, señor Carlos Andrade. Tenemos los Carlos el día de hoy. Falta que venga Edu, que es, digo yo, el gran ausente, el que hace falta también que esté por acá. Y estaríamos, pues, realmente con la familia Andrade por acá. ¿Cómo está, Carlitos? Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todas las amigas y amigos amantes del fútbol femenino. Muchas gracias. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto compartir esta noche y conversar un poquito de lo que nos gusta del fútbol femenino. Femenino, tras una jornada especial, porque daba mucha expectativa en la zona dos de que podían cambiar muchas posiciones, pero finalmente como que las aguas llegaron y retomaron su curso frente a lo previsible, ¿no? Las favoritas nuevamente están de líderes y como que todo se normalizó, pero dio algunas emociones y, bueno, esto todavía no termina. Un baño de realidad, ¿no? Un baño de realidad fue el día de hoy, es un partidazo que, bueno, la verdad, quiero empezar. ¿Qué les parece si vamos de ese detalle? Vamos primero con las noticias nacionales y después vamos con las internacionales. ¿Qué les parece acá, estimado? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Quiero empezar acá, realmente, porque el Club Deportivo Nacional el día de hoy fue un buen partido. Realmente, el Nacional fue un partido donde ganan cuatro a ser este partido. Un partido que en el primer tiempo parecía que se iba a ver sorpresas, ¿no? Un partido donde la verdad que el Club Deportivo Nacional, honestamente, el primer tiempo se enfrentó a un rival muy, muy difícil como fue el Quito Fútbol Club, un equipo que venía en alza ganándole a Ñañas el partido anterior 3 a 1. Y realmente viene en este partido con el Nacional, donde van y juegan, pues, de local, el Quito Fútbol Club. Y parecía que en el primer tiempo se encontraría un equipo de igual, igual, y así fue. A pesar de que en el primer tiempo, Madeline Riera, de las goleadoras, que después se destapa en el segundo, pero en la teoría está de que falla un penal, tiene un gol anulado. Y fueron muchas sensaciones que, de verdad, pienso y creo que lo van a reprisar esta noche, ¿no? Ya mismo, en una hora, estimado Carlitos, salen a reprisar los partidos por Ecuador TV, si no estoy mal, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, invitarle al público, y sobre todo para que os seguíen un poco de esta sinoxis que le estamos dando nosotros de lo que fue el partido, pero que realmente lo vean. Esto fue un partidazo. Fue un partidazo donde tengo acá la información de que ganan 4 a 0. Y bueno, ya el Nacional se asegura en este grupo, y los goles fueron 3 por parte de Madeline Riera, y uno de Nayeli Bolaños, cuando no la dupleta, la dupleta, como digo yo, esa dupla de delantera muy, muy excelente. Lo interesante del partido es que al inicio se le cerró totalmente el arco. El primer tiempo fue una tromba, los primeros minutos, sobre todo del equipo militar, no entraba. Simplemente no entraba, hubieron algunos mano a mano, hubieron algunos tiros que daban el travesaño, algunas salvadas de la arquera, también de de Dibarra, del San Miguel Dibarra, y ya se comenzaba a ver inclusive la frustración de la capitana María Enriera, en donde ya comenzaba a recriminar a Nayeli, cuando se, cuando daba algunos, cuando fallaba unos manos a manos frente a la arquera, ella misma fallaba, después falló un penal, que dio nuevamente en el travesaño, en el vertical derecho. Patió bien. Pero era una frustración, ya se notaba que no daba, y luego cuando parecía que todo estaba, llega los 30 minutos o los 25 minutos de descanso, para el minuto de hidratación, y comienza al Quito Fútbol Club a tomarle el pulso, porque luego de unos 20 minutos que eran asfixiantes, y luego el Quito Fútbol Club de alguna manera comenzó a tomar el pulso, y a un poquito, o de pronto también bajó las revoluciones el Nacional, y así terminó el primer tiempo. No sé si ustedes, y ya voy con Carlitos, porque también de su criterio, bueno, con Carlitos Bailón, que estaba hablando Carlitos Andrade, no sé qué piensen ustedes, pero en algún momento siento que el Nacional bajó las revoluciones, y como que se replanteó las ideas nuevamente, porque lo que venía haciendo partido a partido, por un momento llegué a pensar que no le funcionaba, y no por el hecho de que no atacaba, sino por el hecho de que era irónico, que atacaba y atacaba, pero no tenía efectividad, y creo que ese es el detalle que tiene que trabajar la profesora Wendy Billón ahí, bastante. Ser más efectivo, porque de pronto ahorita, bueno, con el Quito FC, sin desmerecer y por el buen trabajo que venía haciendo, te puede pasar, pero de pronto, en una semis, en unos cuartos, en unos octavos que ya se vienen, te puede pasar factura esta clase de compromisos. Entonces, ahora sí, bueno, quiero ir con Carlitos Bailón a ver qué criterio tiene de este compromiso. A ver, yo no creo que haya sido falta de eficacia, sino que en los primeros 45 minutos estuvo totalmente, yo creo que hasta bendecido, el arco de Rosalín Torrealba, que era del Quito FC. Ese arco tenía algo, pero en esos primeros días, en ese primer tiempo, cuando el balón no quiere entrar, no entra. Y también hubo, creo que, cuatro intervenciones, pero muy puntuales, de la arquera Torrealba, para que Madeline Riera, ni Nayeli Bolaños puedan invocar en esos minutos. De ahí, bueno, el equipo de Diego Torres, qué le habrá ocurrido que, no sé si es que se confió un poco, o tuvo un poco más de insinuación al ataque y descuidó la parte defensiva, porque el Quito FC tiene serios problemas para retroceder con la pelota, y al momento que Nacional ataca por las bandas, llámese Nicole Charcopa, o la otra futbolista que va por la izquierda, se me escapa el nombre. Pedro, Caicedo. Espinales, ¿no? Espinales, Espinales y también Karina Caicedo, que es la referencia en ofensiva, junto a las dos chicas, trae serios problemas a cualquier equipo. Y bueno, el Quito, creo que hasta el 60, algo así, pudo resistir, y bueno, ahí se vino con todo Nacional, donde se abrió el arco para el primer gol, y definitivamente ya el partido cambió totalmente. Y para el respiro de Wendy Villón. Claro, porque Wendy Villón se empezó a desesperar, y también eso se trasladaba a la cancha. Yo creo que está bien lo que decías, que fue bendecido, porque había cuestiones que eran fallas de la delantera, pero habían fortunas de que era bueno, que la pelota se desviaba poquito, o bueno, la buena actuación también de la arquera. Sin embargo, creo que es correcto el problema defensivo que tiene el Quito Fútbol Club. Me pareció que una defensa lenta, o por lo menos se mostró lenta, o se vio lenta frente a la rapidez de una charcopa, de una caicedo que iban por las bandas, y a la interacción que tenía Nayeli con, 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 ah, caramba, con Madeline, con Madeline Riera, que pasaba, uno no sabía quién iba a patear, iba una, le daba el paso a la otra, se la regresaba. Es, 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 es informidable. Al minuto cincuenta y cinco, Madeline Riera abre el marcador, y ya fue como que, ay, 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 como que respiraron. El alivio. El alivio, el minuto cincuenta y cinco, y tanto así que, bueno, al, al final del partido, antes de, de, de hablar de los otros goles, al final del partido, la, la entrevistaron a Madeline, y, y le preguntaron, bueno, eh, definitivamente, algo les dijo la, la profesora Billón en el entretiempo, ¿qué les dijo? Y ella, uy, ni les digo, creo que no dijo lo que. ¿Qué no dijo, claro? ¿Qué no nos dijo? Pero bueno, dio resultado, eh, ella misma se había, se había, ella le había estado recriminando también a Nayeli, que se había cambiado unos goles, había fallado algunos, pero ella también los había fallado, así que, era algo de que, Lisa Campos también sacó un zapatazo, que la arquera, la saca, también una arquera alta, robusta, así que, bueno, fue también buen actuar de, de, de la arquera. Sin embargo, no, hasta, no hay, hasta que dieron, 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 hasta que consiguieron el tanto. Minuto cincuenta y cinco fue el primer gol, el segundo gol fue el minuto sesenta y ocho, ya por parte de Nayeli, eh, y bueno, los últimos dos goles fueron setenta y ochenta y seis de, de Madeline Riera, eh, ya los dos últimos, como es el Madeline, ella simplemente toca hacia adentro el balón, con, con pases de, de Charcopa y pases de Nayeli Bolaño, eh, y me parece que ya allí la defensa no, no, no retrocedía, ya no marcaba correctamente, ya, ya estaban, eh, creo que con, con la bandera abajo, definitivamente al final, eh, me parece que el Quito Fútbol Club, se dio, ya se dio el campo, y, y, y se vio, y se notó derrotado, definitivamente. Sí, la verdad es que acá tengo, si se puede, ¿no?, si se puede de alguna manera dar la alineación del equipo del Nacional, el equipo de Buen y Villón, que fue como gran en el arco, con el número dos, se hizo línea de cuatro, estaba Nicole Charcopa con el trece, Fascardo con el número dos, Macías con la cincuenta y dos, Espinales con la quince, en el medio campo, el sector del medio campo, está Avilés con el seis, la número cinco con Gracia, la número once, Malen Riera, Liza Campos con el veinte, en la zona de creación, Caicedo con las nueve, y Nayeli Bolaños en punta, eso es la, la alineación que fue para este partido. De verdad, de verdad que es un equipazo, es un equipazo, eso, no, no nos, no nos vayamos a sorprender cuando la selección sea medio nacional, y de allí, yo creo que ahí entre nacional, y complete con alguien de Dragona, alguien de Liga, por ahí alguien de Barcelona, bueno, Yosandre es venezolana, no puede estar ahí, pero bueno, en todo caso, es un equipazo, había traído mucha expectativa este partido, porque, o sea, de ganar, se consolidaba en el segundo puesto, el Quito Fútbol Club, ese era, ese era el asunto, era de no perder lo ganado en el partido anterior, y ese era el gran trabajo que tenían que hacer, consolidarse, por lo menos sacarle un punto, pero, lamentablemente, la prueba era, era, era dura, era difícil, y, y bueno, y el Quito no, no lo pasó, llegó un momento que el profesor Torres, se lo sentía ya, gesticulaba, hablaba con la chica, pero jueguen, que no quieren jugar, pero, iba más allá por las mismas capacidades, del equipo, como tal, sí, era imposible, y bueno, eso fue el partido, pronto algún último comentario, en cuanto a este compromiso, Carlitos Bailón, porque nos vamos también, al próximo compromiso, que tuvimos el día de hoy, donde fue, pues, a Miguel Ibarra, con el grupo, con el equipo Ñones, que para mí fue otro partido, y la verdad que fue, otro distinto, pero ya vamos con eso, pronto Carlitos, algo más, que nos tengan en este compromiso. A ver, en el último, perdón, en el partido nacional, quizás ahí, en el equipo de Diego Torres, no es todo malo, me gustó mucho, la participación muy activa, de Nicole Sely, la futbolista, que es delantera, y también, lo que aporta, en la experiencia, de Merli Zambrano, que, bueno, no, no tuvo quizás, el mejor partido, pero dentro de las once futbolistas, que arrancaron, en el rol titular, fue una de las que presentó, a mi criterio, un poco más de regularidad, tratando de solidificar su zona defensiva, ordenando como debe ser a sus defensas, a pesar de que también recordemos que, en este partido, no fue incluida la futbolista Jocelyn Salas, porque en el anterior juego, salió expulsada por doble treceta amarilla, y ella venía siendo la titular, entonces, la que estuvo el día de hoy, me parece que fue Jessica Jiménez, que no lo hizo mal tampoco, pero, se notaba, que no era la misma, no era la misma futbolista, que estaba en esa posición, pero bueno, ampliamente superior al equipo nacional, hasta que se le terminó, abriendo el arco. Hasta, y ahí se ve lo importante de tener banca, también, ¿no? Con un banco, donde, donde tienes jugadoras, que no sabe quién es el titular, quién es la supleta, que siempre está peleando opuesto, entonces, tú puedes hacer un cambio, sin bajar demasiado, o sin bajar el nivel de tu equipo, así que es importante la parte de banco. Vamos, Fernando, con el siguiente partido, una y media de la tarde, otro partido, entre el San Miguel de Ibarra, y Ñaña, y bueno, y este es otro, otro cotejo, en donde el que ganaba, si ganaba Ñaña, podía llegar al segundo lugar, si perdía Ñaña, quedaba en el cuarto lugar, y cambiando toda la estructura, de las tales posiciones de ese grupo, por eso era lo importante, de este cotejo. Bueno, el partido de Ñaña, para mí, fue un partido, donde, un partido apretado al principio, pero subió la casta de Ñaña, creo que Ñaña, es el jalón de oreja, que tuvo el partido anterior, contra el Quito FC, lo digo de esa manera, porque fue un jalón de oreja, nadie lo esperaba, pero creo que eso le ayudó, le dio también un baño de humildad, porque le hacía falta también el equipo, a ratos se relaja mucho, hay que decirlo, o sea, las cosas como son, a veces Ñaña se relaja mucho, le te, Francisco Ramírez, creo que se pudo plantear mejor, en este partido, y creo que le viene, le vino muy bien al equipo de Ñaña, al equipo vicecampeón, de la Superliga Femenina, que fue, si me permiten, acá tengo la alineación, de cómo fue a este partido, fue en el arco, con Gabriela Malavé, por defensa, jugó línea de tres, Melissa Martínez, en la defensa número 51, Jessica Icedo, defensa número dos, y Belén Almachi, número cuatro, esas son las tres centrales, de ahí jugó con Dayana Díaz, en la parte de arriba, que también es defensa, pero lo hacen jugar como más, más de cinco, aunque ella más es lateral, pero lo hacen jugar como más de cinco, está Fernanda Váscones, volante, que ella también hace cumple de valor de ocho, de diez, realmente está en todos lados, Tatiana Bermeo, excelente jugadora, ex Deportivo Cuenca, Karen Páez, en la zona como extremo por derecha, Mayret Pérez, en la zona de creación, en mitad de cancha, Linda Luna, por izquierda como extremo, y Karen Peralta, jugando de forward, jugando de nueve, pues no, rapito las suplentes, Katia Mendoza con el doce, Yanel Loza con el cincuenta y cuatro, Mónica Caiza con el seis, Mario Eugenio Mendoza con el tres, Alanis Acosta con la cincuenta y cinco, Alison Fierro con la diecinueve, Chidima y Fema, la número dieciséis, Anaí Arias la dieciocho, y Katherine Arteada, la número once, estas son las veintidós, jugadoras del DT, Francisco Ramírez, realmente pues tiene un verdadero equipazo, estimado Carlitos Bailón, voy contigo, pudiste ver un poco este compromiso, que al final quedó cuatro a uno, pues Tatiana Bermeo, Karen Páez anotan, y Karen Peralta, pues anota, Karen Páez anota de dos goles en este compromiso. Sí, a ver, para este partido, en los primeros quince minutos, creo que ya el equipo de Ñañas ya estaba ganando tres a cero, se puso adelante, pero muy rápido, el equipo de Francisco Ramírez, y algo que me llama la atención es que el primer gol, lo hace Tatiana Bermeo de cabeza, la dejan pero completamente sola, y bueno, nadie la referenció, porque quizás no pensaron que iba a llegar a un balón aéreo, y finalmente abre el marcador, para que Ñañas comience a estar por la senda de la victoria, en ese partido. Ciertamente el San Miguel de Ibarra, no, bueno, dentro de los cinco equipos, yo sí tenía un pensamiento de que iba a pelear un poco más, pero toparse con rivales así, y no terminar de, la palabra cual sería, de complementarse como equipo, le ha traído algunos resultados desfavorables al equipo de Alexander Valdés, pero en este, sí. Te hago la pregunta, y para que ya culmines tú, de pronto será que el Lebur le tocó muy duro, de pronto a San Miguel de Ibarra, o era justo y necesario también los equipos que les tocó, porque igual al final del día, hay Superliga, y en algún momento te tienes que enfrentar, ¿qué criterio tienes tú de pronto de eso? Claro, si tienes al rival más complicado, como el Nacional, me parece que fue la primera fecha, no, perdón, fue el mismo, a ver, el mismo Ñañas, sí, ahora sí estaba, recordando, este mismo rival de Ñañas, que, bueno, tuvo su participación muy interesante en el debut, aunque San Miguel, tiene bastante juventud dentro de su, de su plantilla, y, nos fijamos únicamente en la capitana, que es la chica Maritzel Cazares, una niña de 14 años, es algo, muy llamativo, muy llamativo para, creo que cualquier fútbol, a nivel de Sudamérica, que una chica tan jovencita, esté siendo la capitana de un equipo, ya profesional, en una liga como la ecuatoriana, ahora, para ya terminar mi, mi comentario, este equipo del San Miguel, está en cuarto lugar, ¿verdad? así es, ok, ok, no, acuérdate que son cinco equipos, el último es, se quedó con cuatro puntos, ya, ok, entonces, ahora, San Miguel, que hizo lo correcto, le ganó a Espe, era el rival a ganar, por todo lo que presenta, creería, que para los siguientes partidos, ese, ese es el mismo rival a ganar, Espe, porque, la verdad, dentro de los equipos como, Espe, el 7 de febrero, en la zona 4, y, el centro deportivo, Olmedo, yo creo que, entre estos tres rivales, está todito muy parejo, pero, para disputar la última, la última casilla, en Superliga, no, no veo quizás, ambición futbolística, dentro de estos equipos, porque, bueno, quizás también, las plantillas, no son muy extensas, y falta un poco más, de complemento, dentro del mismo equipo. Ahora, viene una pregunta, y ahí te doy el caso, el paso, Carlitos Andrade, de pronto, el equipo de Ñañas, hablo puntualmente, de este equipo, porque es uno de los protagonistas, que empezó muy bien, en este grupo, de pronto, le alcanza, para pelear, este torneo, porque, sin desmerecer, al Quito FC, que tiene un muy buen plantel, y todo, se lo vio, bien desminuido, en ese partido, o sea, se lo vio, y fue un resultado, que quizás, a mí me puso a pensar, y decir, ok, si está para, para lograr, o no lograr, el tema, de ir a pelear nuevamente, una final, o de pronto, llegar a unos cuartos, a unos octavos, yo creo que ahí, va a ser interesante, ver cómo va a tener, el rendimiento, pero, esperemos, esperemos, yo creo que, hay que ver, y hay que dialogar, y antes de darte el paso, repito, dice acá, Marcelo Llana Mejía, buenas noches, saludos a todos, excelentes programas, dice, aquí no estuvo Malavé, ni Luna, dice acá, nos da, un comentario, Carlitos Andrade, gracias. Linda Luna, no estuvo. Y Gabriela Malavé, que tuvo una lesión, la arquera titular, también. Claro, así es. Bueno, lo que iba a comentar, es que, cada partido, hay que jugarlo, cada cotejo, hay que jugarlo, el performance, que tiene Ñañas, en un cotejo, no va a ser igual, y como todos los equipos, no va a ser igual que en otros, las circunstancias, también exigen más a los equipos, y en los playoff, es otro cuento, en los playoff, vamos a ver, ya entre equipos, más fuertes, más parejos, entonces, ahí, ahí es otra historia, ¿no? Sin embargo, una acotación, me parece que, tanto San Miguel de Ibarra, como Quito Fútbol Club, presentaron, un mejor juego, que contra Nacional, y contra Ñañas, mejor, que los primeros juegos, o en los partidos de ida, contra los mismos equipos, me parece que, así es, que ahora, se los ve mejor, a pesar de que, ahora, por otro lado, tienen, han tenido algunas bajas, si, el San Miguel fue, fue con, con algunas bajas, a este cotejo, pero en general, el fútbol, yo creo que, se lo vio mejor, para, lamentablemente, la defensa, muy lenta, también, de hecho, el gol de Tatiana Bermeo, fue al minuto once, y ella tenía una marca allí, tenía una marca pegada, sin embargo, viene el balón, y su marca, sale a, 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 hacia el balón, calcula mal, el balón, la, la pasa, y Tatiana Bermeo, ya queda sola, contra, contra el arco, ¿no? Y, y bueno, también falla un poco ahí, la, la arquera, porque era sola de arquera, también, tenía que, que salir, pero, en todo caso, eh, primer gol, Tatiana Bermeo, a los once minutos, a los trece minutos, seguido, muy seguido, Karen Paez, que ya, bueno, la colombiana nuevamente, se reencontró con, con el gol, que se estaba un poquito, se caja, es la figura, es la figura del equipo, pero ya se encontró, porque, digamos, el partido anterior, intentó, 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 y falló, estaba un poco errática, el partido anterior, o sea, no es que no aparecía, aparecía, sí, pero, no, no, no embocaba, ahora fueron con dos al minuto trece, y luego al minuto ochenta y seis, Karen Paez, se va sacando un poquito, de, de la cabeza, la sequía del gol, y luego de los botines, minuto quince, Karen Peralta, cuando no, cada partido, Karen Peralta, eh, de hecho, casi es nombrada, jugadora de partida, Karen Peralta, salió lesionada, y un autogol, al minuto sesenta, de Mónica Caiza, entonces, eh, con eso se completa el cuatro por uno, una buena victoria de Ñañas, eh, me, creo que, creo que le falta la defensa de San Miguel, ser un poco más rápida, se están quedando en, en la velocidad, en poder retroceder, en un momento, parecía que San Miguel, dijo, bueno, vamos a reaccionar, pero tampoco, no le bastó, lo que hizo, inclusive, subir las líneas un poco, hizo que pueda tener más, más espacio Ñañas, que de alguna manera, eh, al final comenzó ya a, en este partido, sí, a concretar, se le había secado un poquito, el gol, eh, a la colombiana Páez, y yo creo que con, con estos dos goles, nuevamente va a tomar la confianza, para, para hacer esa punta de lanza, esa cuota de gol, que el equipo rosado, tanto necesita, ya, también ingresó luego, eh, al otro, la otra colombiana Pérez, eh, que ella, yo pensé que iba a continuar siendo titular, pero, el, el, la dejan siempre para, para, o la están dejando para, para el segundo tiempo, de un, según cómo va el cotejo, ¿no? Pero en todo caso, se reencuentra con la victoria, una victoria, en este partido, definitivamente merecido, más allá de todo lo que hayan, he dicho a sus integrantes, por la derrota, que tuvieron contra el Quito Fútbol Club, que a pesar de que, el arbitraje, sí fue deficiente, los partidos se lo juegan, los arbitrajes son para los dos equipos, las cajas son para los dos equipos, y creo que, ahí va un poquito más allá del, del arbitraje, creo que la pérdida de Ñaña, con el Quito, lo sorprendió, y como tú dijiste, un poquito al inicio, de, 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 tratar el tema de Ñaña, eh, casi que le vino bien, la derrota, para tomar un poquito, retroceder un paso, y avanzar dos, y ahora se lo ve, más convencido, sabiendo que, en cualquier lado, te pueden pegar, o sea, y así, en la cancha, si tú aflojas, si tú descuidas, cualquiera te pega, así que, ahora ya va enfocado, y sabiendo que, un poquito más asentada, en la, en la punta, con estos chicos, el Nacional, ya clasificado, totalmente, tenía 12 puntos, llega a los 15 puntos, clasificado, Ñaña, que tenía 6, recupera el segundo lugar, con 9 puntos, el Quito Fútbol Club, se queda con 7, y San Miguel, con 4, eh, tenemos, dos partidos, ajá, Sí, no, acá Carlitos Bailón, nos quería comentar, decir algo. Sí, solo para aportar un dato, nada más, que, en estos momentos, como mencionaba Fernando, en Ecuador TV, estaban pasando, el reprise, del partido, y por lo menos, a través de acá, la señal de Facebook, en la que estoy también conectado, están, enganchadas, 1500 personas, observando, el reprise, del partido, Quito con Nacional, eso nada más. Sí, buen partido, buen partido, definitivamente, muy buen partido, es demoledor, ese equipo, viendo nomás, la alineación, la plantilla, ahí vemos, bueno, en todo caso, matemáticamente, ya está clasificado, el Nacional, decíamos, tenemos todavía, fecha, esta era la fecha 6, son, son, cuatro fechas más, eh, pero, pero les quedan, en las cuatro fechas, les quedan, tres partidos, a cada, a cada, a equipo, por lo tanto, estamos, en nueve puntos, en disputa, seis, más nueve, quince, y ya tiene quince, o sea, seis puntos, que tiene, eh, bueno, en realidad, Quito tiene siete, más nueve, dieciséis, matemáticamente, todavía le faltaría, un punto más, al Nacional, para clasificar, pero bueno, sabemos cómo, cómo, cómo es la realidad, cómo es en la práctica, así que, por ese lado, eh, no, no, no creo que vaya a haber sorpresa, en la clasificación del, del equipo militar, y Ñañas, eh, tiene que un poquito ajustar, un poco más la cuerda, la tuerca, tiene nueve puntos, Quito Fútbol Club, siete, muy seguido, muy cercano, pero, por, por lo que se da en la cancha, por lo que muestran los equipos en la cancha, creería que, que Ñañas va a clasificar, pero bueno, eso hay que, hay que esperarlo. Carlitos, por otro lado, eh, un poco para complementar, la alineación de San Miguel Libarra, fue de la siguiente manera, Mayerling Montoya, con la número doce, la portera, Jessica Basurto, la defensa por derecha, Andrea Bedón, está Sonia Aguas, está Jamie Pozo, eso cerrando, pues, la defensa, Paulina Arango, Katherine Vivas, en la zona de contención, Marexel Cazares, muy buena jugadora, en la zona de creación, tiene muy, muy buena marca, y demás, María Sol Torres, con la número cincuenta y uno, Yulisa Estupiñán, con la número veintitrés, y Milagros Varaona, ellas son las, son las titulares, las suplentes, está Anabel Chano, con la ochenta, Alison Terán, con la número uno, la número once, Erika Lara, la número catorce, a Michelle Tirado, la número cuatro, Carla Calderón, la número dos, Paula Benavides, la número cincuenta y cinco, Ana Ñacayac, la número diecinueve, Tania Calderón, la número veinticinco, Jacqueline Moreno, del DT, Alexander Valdés. Te comento un detalle, Milagros Varaona, a pesar de que ha mostrado, buenos chispazos, en su capacidad, de ataque, no logra ser, esa jugadora, que le solucione, los partidos, al San Miguel de Ibarra, y creería, que debe ir acompañada, a veces se la ve muy sola, creería, que deben acompañarla, alguien más, hacer una dupla, así como el Nacional, Madeline, Nayeli, a pesar que Madeline, no es que es nueve nueve, sino Nayeli, la suelen poner en punta, pero necesita una persona más, que descargue, que haga pared, que se juegue. Por si acaso. Claro, justo la había mencionado, el DT, Miguel Ibarra, fue Anabel Chano, la número ochenta, la número ochenta, perdón, Alison Terán, la número uno, Erika Lara, la número once, Michelle Tirado, la número catorce, la número cuatro, Carla Calderón, la número dos, Paula Benavides, la cincuenta y cinco, Ana Añacachac, la diecinueve, Tamea Calderón, y la veinticinco, Jacqueline Moreno, esa es la, la banca de suplentes, Carlitos, de San Miguel de Ibarra. Ok, ahí creo que la designada, para acompañar en teoría, a, a la chica Milagros Barahona, es Paula Benavides, que es la colombiana, tendríamos que, esperar a que algún partido, vaya a juntarse, pero, esa es la, o la asignada, para que pueda el equipo, el San Miguel de Ibarra, tener, dos referentes en ofensiva. Lo que implica eso, lo que implica eso, también ya es otro plantamiento, ya no es reforzarte, atrás, y tener una punta, para los contrarolpes, ya es otro plantamiento, pero bueno, si no te, si no te ha dado resultado, un plantamiento, comienza, a cambiar, bueno, a pesar que, que, bueno, tiene cuatro puntos, no tiene muchas opciones, para clasificar, eh, pero, por lo menos, si se ha alejado bastante, quedó de la zona, de descenso, sobre todo, sabiendo que, hay muchos equipos, que tienen cero punto, entonces, por ese lado, de pronto, está un poco tranquilo, eh, ahí a la gente, de Ibarra, así chicos, bueno, eh, que les parece, si vamos, esto básicamente, fueron los partidos, que se dieron, en la superliga, el día de hoy, recordemos, es fecha seis, es un grupo, que tiene diez fechas, así que faltan cuatro, fecha seis, de la zona dos, ellos juegan, este fin de semana, la fecha siete, el próximo miércoles catorce, si mal no me equivoco, fecha ocho, y se igualan, para tener las dos últimas fechas, igual que el resto de equipos, y el resto de zonas, para el fin de semana, el veintitrés, y el treinta, entonces, ahí se igualan, porque los otros grupos, tienen seis fechas, ¿no? y este tiene diez, entonces, por eso es que juegan miércoles, viernes, y miércoles, y el próximo fin de semana, estamos hablando del veintitrés, ahí ellos ya, catorce, quince, seis, diecisiete, perdón, ahí ellos ya, ya se igualan con todas las demás zonas, en la, en la penúltima fecha, de la zona de grupo, así sería chicos, ¿qué tal? ¿La con el clásico Gambato? Ya vamos a ver, vamos a ver, se viene, se viene ese clásico, vamos a ver, que pudiéramos ir, sería lindo Carlitos Bailón, sería bonito, de verdad que será bonito, hay que ver también, qué dicen los equipos, qué dicen los equipos, en cuanto a, si que los van a transmitir, o no, ahí sería también, un punto decisorio, ¿no? Vámonos con noticias, de Perú chicos, porque se dio un hecho, que queremos un poquito resaltarlo, en Perú, hay tres periodistas, que van a estar presentes, en la transmisión de fútbol peruano, no, no van a estar, hoy estuvieron presentes, son personal de DirecTV, y estamos hablando de Rosa María Muñoz, permítanme, por aquí tenemos inclusive, una imagen de ella, Rosa María Muñoz, narrando el partido, Talía Azcárate, en los comentarios, y Camila Zapata, como reportera de campo, ya estuvieron, en el encuentro, entre el Atlético Grau, y Deportivo Binacional, que fue transmitido, el día de hoy en la tarde, por DirecTV, todo el elenco, todo el grupo periodístico, solo mujeres, entonces, si acá, de alguna manera, también hemos dado, algunos pasos importantes, en entender, vemos las transmisiones de CNT, que está la amiga Fernanda Vascones, está allí, bueno, con el conocimiento, y la experiencia que tiene, en cuanto al fútbol, vemos a Annalie Vasco, Andrés Morales, bueno, también le hemos visto, a Ebe Murillo, de alguna manera, son, ya, periodistas, que están inmiscuidas, en el fútbol femenino, y a presencia femenina, también en las transmisiones, aquí, y en Perú, ya, DirecTV, manda todo su elenco, femenino, el día de hoy, ¿qué les parece chicos? Bueno, no sé, siquiera, quiero empezar yo, primero, diciendo que fue, Atlético Grau, contra, Deportivo Binacional, el partido por la Liga 1, ¿no? La Liga Peruana, creo que es, un hecho, de resaltar, como tú ya lo mencionabas, Carlitos, un hecho que, creo que es un mensaje, mensaje a García, a las chicas también, de nuestro grupo, un mensaje también, a cada una de las, de las chicas periodistas, que vean que sí se puede, que no crean, que porque, está el género masculino, inmiscuido en el periodismo, no, hay para todos, yo siempre he dicho, y el otro día puse una frase, el sol sale para todos, sí que es cuestión de, 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 pienso yo, de esforzarse, de prepararse, y, ¿por qué no? Creo que es parte de, es parte de la comunicación, parte del fútbol, yo creo que así como se pide oportunidad de cosas, creo que hay que justificarlos también, estimado Carlitos Andrade, y también, este, Carlitos Bailón, pero yo pienso que es algo de resaltar, digno de aplaudir, y que espero que, no sea una novedad, sino que ya sea algo común, común y corriente todos los días, y por qué no en los partidos, fue contigo, Carlitos Bailón. Sí, de eso se trata, de que no sea, realmente una curiosidad, sea algo que, se vuelva, típico, y se vuelva, normal, no solo en, el medio, peruano, que bueno, también recordemos que, en su momento estuvo Camila Zapata con nosotros, muy amén el comentario, el conversatorio con ella, y también, este, con Catherine Magallanes, con las dos colegas de Perú, y, acá, en nuestro medio, también, como ya lo mencionaban, tenemos algunas, algunas, este, algunos personajes, como, los que nombró Carlos, también, entonces, ese desarrollo, de los medios, para el fútbol femenino, con la presencia, de las mujeres, es algo importantísimo, porque, es cierto, nosotros tres, somos varones, somos hombres, pero, en un programa de fútbol femenino, debe resaltar una figura, así sea, una figura femenina, y, bueno, es lo que pasa, no, no, no están en este momento, ya viene, ya mismo viene, ya mismo aparece, ya mismo salen, seguro, Carlitos, ya lo que te quería complementar, a lo que, a lo que tú estás diciendo, es que a mí, a veces me preguntan, y me escriben por interno, y me dicen, y espero que las chicas, no se puedan sentir mal, está bien que estén ustedes, pero, y las chicas, ¿dónde están? Me preguntan muchas veces, pero bueno, me tengo que quedar callado, decir, no, si están, si aparecen, pero bueno, los hechos están, que, bueno, que, que a veces no se puede estar presente, y yo no estoy. Les comentamos a los amigos, de las chicas, ellas, además de, de, de estar cubriendo, y estar siempre pendiente, de la noticia, del fútbol femenino, también son futbolistas, así que, de verdad que muchas de ellas, también se les ha estado un poquito, ahora que ya se está reactivando, los, los partidos, los entrenamientos, lamentablemente, se les ha cruzado, con algunos entrenamientos, otros, bueno, las universidades, a veces coinciden, las clases presenciales, con los programas, por eso, si se dieron cuenta, hemos movido un poco, los, los horarios, y ahora los entrenamientos, también, hasta llegar, a veces las chicas no alcanzan, entonces, tenemos, dentro del staff, de, de fútbol femenino, hay chicas que juegan, en los equipos, de la serie B, y la serie A, así que, pero bueno, ya a cualquier rato, nuevamente, las vamos a ver, acá, recordemos, hablando de la serie A, y serie B, que todavía está pendiente, la versión de control de fútbol, la respuesta, a los dos grupos, de, de clubes, en que se va a dar, o no se va a dar, estos torneos, las condiciones, en que se vayan a dar, recordemos, que el día de ayer, presentamos, una nueva carta, que envió la gente, de, la agrupación, de los equipos, de la serie A, en donde, le pedía, a la gente de la federación, a la gente de la confa, a su presidente encargado, Mabilo Macías, tres puntos, básicamente, uno, que ya les dé, la fecha de arranque, del torneo, que, que ya le planteé, con cuál va a ser la modalidad, con los equipos, que vayan a participar, de acuerdo, a cuántos equipos, finalmente queda, cómo va a ser la modalidad, del torneo, y por último, y de pronto, bueno, y no menos importante, obviamente, cuáles iban a ser esas facilidades, o el soporte económico, con el cual, la federación, iba a ayudar a los clubes, para la realización, de estos torneos, frente a todos los costos, que va a generar, la obligatoriedad, de cumplir, los protocolos, de bioseguridad, en todo caso, no se ha dado todavía, esperamos que en los siguientes días, en estas mismas semanas, esperamos mañana, ya puedan, podamos tener, una confirmación, para que los equipos, así mismo, con ese, con esa noticia, con ese respaldo, de la federación, poder así también, buscar oficio, porque algunos equipos, nos decían, ¿saben qué? Mi oficiante dice, si juegas, listo, si juegas, te apoyamos, pero si no juegas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hablamos con el auspicio? Pues no, entonces, es importante, y por eso también es importante, para los equipos, poder jugar, chicos, no sé, algún comentario, si no, para, vamos a revisar, lo que es la liga mexicana, estos días, ayer hablamos, y estuvimos hablando, de otra liga, así que, un comentario, si no, para irnos con la liga mexicana. No, no, uno último, que estuvo de cumpleaños, nuestra, la gran amiga Silvana Alfaro, la portera de la selección, es peruana, un abrazo para ella, estuve conversando, dialogando un poco con ella, y me dice que se está preparando, que está siempre enfocada en el fútbol, y creo que debe ser el mejor de los éxitos a ella, que me dijo que no diga la edad, pero bueno, ahí le mando un abrazo, ahí anda, mentira, siempre la molesto, la molesto así, las pocas oportunidades que hemos tenido, porque la verdad, que es una persona ocupada, me consta, porque en medio ingresa, es para darle movimiento a sus redes sociales, para publicarle lo que está haciendo, de sus entrenamientos y demás, pero las pocas veces que nos podemos comunicar, siempre le deseo, pues, el mayor de los éxitos está de cumpleaños, así que eso era que quería, sé que al final, yo tengo una novedad, lo tengo, lo tengo ahí al dato, Carlitos, voy contigo, Sí, tenía una novedad, que hace unos 30 minutos, un poquito más, estaba conversando con Karen Flores, y me comentaba, de que bueno, ya le han dado la visa, y que finalmente, para el mes de enero próximo, estaría todo listo para viajar, a Estados Unidos, a su nuevo equipo, ojalá que le vaya todo muy bien, a la flaca, como la conocemos, y espero que, bueno, no dudo de la calidad técnica, que ella tiene en sus pies, por supuesto que no, pero, es un fútbol bastante físico allá, espero que le vaya muy muy bien. Inicialmente, se iba a ir en agosto, si mal no recuerdo, por el asunto de la pandemia, el problema, todo esto se fregó, sí, bueno, en buena hora continuó, y sí que Karen Flores, jugadora de la Dragones, el Independiente del Valle, sí se va a Estados Unidos, como había sido anunciado, al inicio de año, se postergó por el asunto de la pandemia, pero en enero, esperamos que ya esté allá donde el equipo norteño a una liga de mucho mejor nivel, me imagino que iba a estar, creo que en torneo tres, torneo dos, ahí en la universidad, qué bueno, y un abrazo para Karen, de verdad que lo merece. Listo, vámonos con la parte ahora, estos días, como habíamos dicho, este fin de semana empezó la Liga Española, ya, ya dimos los resultados que pasó con Barcelona, le ganó al Real Madrid, con cuatro tantos, de verdad que, que tiene más recorrido a Barcelona, también, claro, por supuesto, Barcelona viene de ser campeón también, Real Madrid, como si es su primer año, y tú sabes que el poder económico no es en el fútbol, o sea, te puede dar, y necesito un tiempo, necesito un tiempo obviamente, un paraje de tiempo, sobre todo para poderse pulir, que es lo que vi en el partido, porque ese partido sí lo vi, porque a quién no le llama la atención un Barcelona Real Madrid, sea femenino, masculino, lo vi, y la verdad que sí, el Barcelona se lo llevó adelante. Mucho superior, muy superior, lo otro que también sacamos a relucir, Kelly Real ganó con el Valencia Fútbol Club, donde ella jugó los 90 minutos, estuvo titular, así que un aliciente, ganaron de visitantes, así que esperamos que se consolide en el equipo, y ya no sea, esperemos que el próximo año no sea una sola jugadora, en la primera Iberdrola, en el torneo principal español, sino que sean muchas más, ¿no? También pronto ya va a iniciar el reto Iberdrola, donde ya tenemos más, más compártelo acá. Entonces, hoy día la idea es ver y revisar cómo está la liga mexicana, la liga mexicana de fútbol, en el cual a nivel de la parte comunicacional, es lo mejor que he visto, mejor que cualquier liga, en realidad. Todo el detalle lo da. Así que, Carlos Fernando, no sé si empiezo yo más o menos con detalles. Yo estoy desde el celular, acuérdense muchachos, pero ahí quería, no quizás debatir esa idea, solo que el campeonato, el Brasileirao, también te da el detalle, con la cuenta de la Confederación Brasileña de Fútbol. Es más, esta página transmite los partidos en vivo, y la página, por lo menos en Twitter, donde más reviso, es Brasileirao Femenino, siempre te llega con todos los detalles, al momento que tú necesitas revisar, de los partidos, y todo lo que sucedió. Espectacular. Es que mire, ¿sabes una cosa, Carlitos? Y qué bueno que lo traes a colación, y aprovechando la oportunidad, está bien que los equipos tengan sus cuentas, pero ¿qué pasa lo consiguiente? Si nosotros queremos ser, de que el fútbol femenino, tenga esa visión internacional, si por algo emotivo, bueno, voy a poner hipotéticamente, yo soy uruguayo, yo soy argentino, y quiero ver el fútbol femenino ecuatoriano, ¿a qué página creen ustedes que voy a considerar ir? A la Oficial, claro. A la Oficial de Superliga, entonces creo que Brasil, yo creo que mata un pájaro de un solo tiro, decir, ok, quiere ver el fútbol, todo lo consiguiente a resúmenes y demás, eso no quiere decir que el trabajo de los equipos está mal, pero considero, y creo, que si la página oficial lo hace, como en este caso de la federación, creo que ahí marca un punto importante, una brecha importante, en cuanto a poder visibilizar el fútbol femenino a nivel internacional, para futuramente, así como fue la Copa Libertadores, de pronto mundiales más adelante, pero creo que eso, eso hay que trabajarlo, y es un punto muy bueno que trae Carlitos acá. Me gusta la parte mexicana, ¿por qué? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen, y toda la información está allí, hay más información, hay mucha más información, hay por posiciones, las mejores defensas, las mejores delanteras, cuántos tiros, con mapas de calor, por dónde se juegan, qué zona, o sea, hay todos, de verdad. Vamos a revisar, de pronto, lo más importante, la mejor ofensiva, para ir conociendo también, y dándole a los amigos, que están conectados, una breve radiografía, de cómo está el fútbol femenino mexicano, que nos lleva un parcito de años, adelantados a nosotros, creería yo. Bueno, vamos a ver, la mejor ofensiva, es el equipo de Tigres, si me sigues también Fernando, la mejor ofensiva es Tigres, y bueno, ¿por qué? Básicamente, es de los que están, punteando, y ya el equipo, lleva 30 goles anotados, recordemos que van en la, acaba de culminar la jornada nueve, ya desde mañana, mañana ya empezaría la jornada diez, pero en nueve partidos, ya van 30 goles anotados, allá en lo que es el torneo guardianes 2020, la liga BBA de México femenino, Tigres, es la mejor ofensiva, del fútbol mexicano, como digo, estos son datos de la misma, del mismo torneo, son datos oficiales, y complementando aquello, tenemos dos goleadoras, las dos goleadoras con diez tantos, es Alicia Cervantes, ¿te acuerdas que alguna vez conversábamos, Fernando, y decíamos, uy, cuántos goles vamos a meter las nuestras, ya las pasamos, pues, ya, bueno, o sea, al nivel proporcional, porque ellos son diez, diez, nueve juegos, y van diez goles, Madeline BBA tenía seis, ahorita puso una tripleta más, ¿y cuántos partidos llevan? Cinco partidos, entonces, yo digo que nuestra Madeline va a meter más, en todo caso, la goleadora está, Alicia Cervantes de la Chiva de Guadalajara, y Katy Martínez de Tigres, otra jugadora, sí, son dos que están punteando en la tabla de goleadoras, liderando la tabla de goleadoras, tanto a Alicia Cervantes, como a la Chiva de Guadalajara, y Katy Martínez de, del equipo de Tigres, y por último, para dejar, o completar la parte de la información de, de, de lo que es la ofensiva, tenemos, ¿cuáles son las goleadoras? Vamos a ver las seis, las seis primeras goleadoras, las tengo aquí, vamos, dile, por supuesto, Katy Martínez, está una de las goleadoras en primer lugar, con diez tantos, creo que no estoy mal, así es, está también Alicia Cervantes, que es justo de las dos jugadoras emblemas, estamos, estamos viendo, de Cire Monsiváis, está también con ocho tantos, Daniela Espinosa, está Cristina Burkenroth, y Stephanie Mayor, esas son pues, las jugadoras que están ahí, realmente, antes de seguir con este tema, de la liga mexicana, y demás, vamos a ir para el final, unos cinco minutos, unos diez minutos, ya, vamos a estandarnos, aunque son unos cinco minutos, con el tema, y que Carlitos Bailón, lo escribió por internet, y demás, con el tema deportivo, Cuenca, para la gente, volverla a recordar, y sobre todo, pues, ¿sabes el mundo arder, o qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, no le escuché a Carlitos, te gusta ver el mundo arder, ¿verdad? No, por qué hay que hablar, listo, es pertinente, es pertinente, listo, bueno, en todo caso, estas son las tablas, las goleadoras, vean en la tabla nuevamente, ahí hay dos chicas de Tigres, Katy con diez puntos, Katy Martínez, y Stephanie Mayor con seis, hay también dos, dos de las rayadas de Monterrey, y de las Chivas, y de el Club América, ahora vámonos con la mejor defensa, la mejor defensa, el equipo con mejor defensa, el equipo de las Chivas de Guadalajara, el equipo que tiene menor goles que le han realizado, y miren, eso es chévere, hacen cada fecha el once ideal, cada fecha, Fernando, si me ayudas de pronto con el once ideal de los equipos, y con lo cual uno se puede ir dando cuenta la fuerza de los diferentes equipos, porque tu once ideal, más o menos sabes cuáles son las que van a ir seleccionadas, pues no, ahí tú ves, cuántas personas o cuántas chicas son de las Chivas, cuántas chicas son de la América, y vas habiendo un poquito, porque al final están en la tabla de posiciones de primero, así es, el once ideal va de la siguiente manera, en el arco está Renata Maciarelli, de la América de México, están las dos centrales, está Marilín Díaz, que es del Cruz Azul, mexicano, mire usted, está también, por la cuestión, por costado derecho, Diana Rodríguez, del Chivas, de México, la otra va central, ahí, si me ayudas Carlitos, Arletto Bar, del Toluca, del Toluca, exacto, se me había leído el nombre, un 4-4-2, es por si acaso, y cerrando la línea de cuatro, Norman Hernández, del equipo Atlas, mexicano, esa es la línea de cuatro, la zona de, de medio campo, la zona de creación, Liliana Mercado, es una muy buena jugadora del Tigres, que buena jugadora, Nicole Pérez, también del Chivas, está por el lado derecho, el del Toluca, Natalia Maulón, y por izquierda, está María Sánchez, esos son los cuatro, atacantes, cuatro defensivos, y las dos punteras, Alicia Cervantes, y Alison González, Alicia Cervantes, del Chivas, y Alison González, del Atras, mira tú. Así es, entonces, ahí vamos viendo más o menos, hay, en el tono ideal, hay tres, cuatro chicas del Chivas, entonces, el Chivas de Guadalajara, muy fuerte, dos chicas del Atras, dos chicas del Toluca, una Cruz Azul, y una de, de Tigres, y una de América, ¿cómo la ven? Entonces, Tigres, en este momento, es el máximo líder, y vamos a ver la tabla de posiciones, eh, América tuvo un buen tiempo, eh, en, en, en el liderato, pero bueno, el resbalón, había, había un sector, uno, unos cuatro o cinco equipos, que estaban muy pegaditos, en todo caso, Tigres con 25 puntos, ojo, esto luego de la jornada 9, Tigres 25 puntos, Guadalajara 25 puntos, las, las rayadas de Monterrey, 24, América 23 puntos, Atras 20, esos equipos, están muy cercanos, luego vamos a nombrar, tres más, Pachuca con 16, Pumas con 14, y, eh, los gallos de Querétaro, Querétaro, con 11, eh, para, la, México, es otro elote, tanto económicamente, y, también en la cancha, pasan todos los partidos, espectacular, pasan todos los partidos, hay resumen de los partidos, para ver los goles, así debería ser, Carlet, una locura, vámonos con la jornada, que empieza, la jornada 10, que empieza el día, de mañana, suspira mi pana Fernando, jajaja, jajaja, así debería ser, claro, mira, jueves 8, a las 5 de la tarde, hora mexicana, obviamente, se enfrentará al Atlético de San Luis, versus Pumas, ahí vemos el techo del Pumas, el viernes 9, a las 4 de la tarde, Necaxa versus el León, Necaxa muy abajo en la tabla, muy abajo, versus el León, y a las 2 horas después, a las 18 horas, el FC Juárez versus Club Santos Laguna, ese es el viernes, el sábado tenemos al mediodía, en el cautemo, tenemos a Puebla versus Maxatlan, FC, luego al Tigres versus al Club América, a las 7 de la noche, luego el domingo, tenemos 3 cortejos, el de Toluca, el Club Deportivo Toluca, versus la Rayada de Monterrey, a las 19 horas, tenemos a las chivas de, pero ese, a las 19 es Pachuca, ese es Pachuca, versus el gallo de Querétaro, es que está chiquito, el signo, es muy pequeño, y a las 21 horas, el Archive Guadalajara versus el Atlas, y por último, el día lunes, en la noche, el Club Tijuana, es un escudo bien especial, con ese perrito, el Club Tijuana, versus el Club Cruz Azul, Cruz Azul, esos son los cotejos, de la jornada 10, de un gran torneo mexicano, con muy buen nivel, así que vamos a ver, quisimos dar una radiografía breve, de cómo está, ese torneo, y solo para, antes de pasar a la parte, de Cuenca, quería dar la nota, de una mexicana, estamos hablando, de Charlie Corral, ella sufrió, bueno, ella es jugadora, del Atlético, de Madrid, una pena, mexicano, sufrió una lesión, grave ligamento cruzado, y bueno, esa lesión, la hace que tenga que ir a operación, a cirugía, eso fue lo comunicado por el Club Español, así que bueno, le mandamos un abrazo, y esperamos que una pronta recuperación, va a estar algunos días, fuera de cancha. Así es, bueno Carlitos, ahora sí, Carlitos Bailón, creo que cerramos, no sin antes mencionar rapidito, una nota muy, muy singular, pero muy bonita, que en Brasil, el Museo de la Selección Brasileña de Fútbol, tendrá pues, una estatua, mire usted, de nada más, ni nada menos, de Marta, Marta Silva, una de las grandes goleadoras, de este equipo, la verdad que tiene un palmarés, impresionante, va a tener una estatua, al lado de nada más, ni nada menos, que Lea, claro, miren ustedes en Brasil, cómo es la historia, y hasta dónde puede llegar el fútbol femenino, así que, se la dejo ahí nomás, a todos los amigos que nos, están sintonizando, y nos están, están viendo de esta manera, así que bueno, felicitar a Brasil, creo que me deciden, claro, claro, pues si tiene tantas, tantos torneos, tantos trofeos, o sea, eso no es en vano, Carlitos, así que, creo que es una de las, que realmente embajadoras, del fútbol femenino, a nivel mundial, es ella, segurísimo, un detalle, segurísimo, que sí, estaba viendo, bueno, antes de pasar a Cueca, estamos que lo, rezagamos el comentario, lo mejor es al final, lo mejor es al final, Eddie Bolívar, Salazar dice, cuando empieza el fútbol, en Colombia, bueno, como dijimos, íbamos a estar, en todas las semanas, hablando de cada torneo internacional, hoy ya tocaba mexicano, y mañana íbamos a hablar, la parte de Colombia, pero lo adelantamos, el 17 de octubre, empieza, el 17 de octubre, esperemos que se dé, que no haya ningún problema, empezaría el torneo, femenino, o sea, de este fin de semana, el que sigue, en Colombia, va a ser un, como había eso planteado, por zonas también, dividido en tres grupos, ¿no? Entonces, esperemos, vamos a ver qué pasa, y igual mañana vamos a dar los detalles, justamente será lo que vamos a hablar, el día de mañana, para poder ya estar al día, con los torneos internacionales, pero en todo caso, en menos de 15 días, vamos a tener fútbol, colombiano, y eso va a ser una locura, así que vamos a tener, nombres, y equipos, más cercanos a nosotros, de pronto nombres más conocidos, y vamos a ver, qué tanto es el nivel, del fútbol colombiano, Atlético Nacional es la pinta, oigan esto, así dicen por ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, listo, no, vamos a ver, antes que se nos acabe el programa, hablemos de Cuenca, Carlitos definitivamente perdió los puntos, y es muy lamentable, que una, a pesar de todos los problemas que tenía, las jugadoras del equipo cuencano, habían sacado, habían ganado todos sus partidos, partidos, con sus problemas de sueldo con para habían demorado en el partido que iban a jugar contra carneras, demoraron un poco las pruebas porque no llegaban a acuerdos finalmente jugaron, ganaron luego fueron donde Olmedo, también que iban o no iban, llegó la nueva directiva y se comprometió con ella, fueron a Riobamba, ganaron y lamentablemente perder puntos por una deuda por el sistema administrativo es lamentable Carlitos voy contigo Carlitos Bailón tienes el micrófono apagado dale Fernando se fue de Carlitos Bailón, bueno no simplemente y sencillamente darle las noticias que es una pena al principio hace 5 días atrás viene una nota de aquí de fútbol femenino mismo que ustedes la pueden ver dice aquí la FEF informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol mediante una carta de la Secretaría General que el Club Deportivo Cuenca no podrá disputar ningún partido por valores adeudados a sus acreedores este panorama salpica a las leonas que llegaban con campaña perfecta esto significa que se están imposibilitadas ante Liga Deportiva Juvenil de Macas eso fue lo primero luego entre extra micrófono conocíamos y lo mencionábamos habían dados de los argumentos de que se le envió la solicitud al señor Iván Coveña presidente de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol exponiendo los argumentos jurídicos que respaldan la representación del equipo femenino en Macas para su encuentro con Liga Deportiva Juvenil donde en teoría y es una carta muy larga y no va a faltar más programa y se lo iba a replantear la fecha para poder volverlo a jugar ¿verdad? lo entiendo yo que el detalle es así se lo iba a poder jugar y todo lo demás pero al final llegó el día martes de esta semana y bueno ya todos supimos que por default por no presentación y por los problemas que tenemos ganó 3 a 0 en este caso el Olmedo ¿no? el Olmedo que jugaba con el Deportivo La Liga Deportiva Juvenil de Macas La Liga Deportiva Juvenil de Macas perdón lo que pasa es que hubo el asunto de que iba a ser reprogramado porque apeló la directiva indicando de Cuenca indicando de que el equipo masculino correcto aceptaron que no iban a jugar por la sanción pero que eso fue el viernes pero ellos el día jueves anterior habían presentado el convenio de pago con sus acreedores y por lo tanto el día sábado estaría el partido del día sábado estaría veinticuatro horas después todavía estaría habilitado debería estar habilitado pero bueno parece que era antes de la fecha parece que era seis de la tarde antes de la fecha del día anterior antes de la fecha en jugar y eso implicaba todos los partidos entonces lamentablemente ya se dio y bueno Macas o la Liga Deportiva Juvenil de Macas gana su torneo con tres cero y lamentablemente el Deportivo Cuenca pierde los puntos así que un puntaje perfecto digamos a nivel de partidos ganados se ve manchado por este problema y un error administrativo financiero una de moda un cumplimiento y que le cuesta tres puntos lamentable de verdad que es lamentable sí es muy triste es muy triste Carlitos y bueno y con eso nos vamos no sé antes decirle a todas las personas que hoy 7 de octubre el día internacional del carácter no obstante es una noticia fuera de lo futbolístico pero bueno hay que darlo hay que darlo para un poco enaltecer los deportes un saludo a Mayerly Montoya y a Katerin Vivas también estuvieron de cumpleaños son jugadoras de San Miguel de Ibarra un saludo desde todo el equipo de sus amigas y familiares un abrazo para ellas Mayerly Montoya y Katerin Vivas cumpleañeras así que un abrazo para ustedes ah estaba revisando se me había pasado lo de Eddie Salazar también hablaba del del torneo femenino bueno no creo que haya fechas todavía en Argentina entiendo que va a ser por noviembre pero bueno tendrá que que validarlo entiendo que será por noviembre pero que yo sepa no hay fecha definida todavía el problema en el el torneo argentino Carlitos ya con esto nos vamos cerramos es que ya van casi 6 meses que no juegan entonces que se le cargan ahí al presidente Marcelo Tinelli de la AFAS que ya no saben de qué manera decirles hey ya es hora de jugar entonces realmente está el detalle ahí y se va a cumplir el año y yo creo que este año Argentina no va a tener fútbol parece para noviembre pero vamos a ver si las cosas se han calmado un poco pero está complicado pero qué falta Colombia sí empieza digo qué falta para que acabe el año que dos meses pone mucho entre que se pone en acuerdo un mes y medio para el otro año pues digo digo yo cuidado no le voy a decir a los amigos de la serie A o la serie B eso no 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 argentino ellos porque pueden nosotros sí necesitamos porque si quieren que la profesora Emily Lima que una al César lo del César quieren que haga un buen trabajo a nivel de todo el Ecuador quieren que darle las herramientas porque eso me di cuenta yo a ella hace falta ayuda falta que le ayuden y dijo y dijo que el torneo fútbol de Superliga no basta para el desarrollo del fútbol femenino ecuatoriano así que debe haber más torneos bueno listo Fernandito con eso terminamos hoy día mañana continuamos y vamos a dar detalles los equipos que van a integrar a los diferentes grupos en Colombia vamos a ver qué equipos vienen el viernes no no tenemos programa pero mañana vamos a ver cuáles son los partidos de la próxima fecha que juegan en la zona 2 en la zona 2 si juegan este fin de semana quién descansa y quiénes se enfrentan dígame Fernandito oiga mañana mañana juega la tri lo damos un poquito más tarde o no pregunto la tri creo que juega a las 7 y media 7 y media de la noche vamos a conversarlo para ver si lo hacemos más tarde o más temprano porque porque la tri es el equipo de todos la tri es el equipo de todos aunque está complicado el tema que eso quería mañana mañana lo conversamos mañana ya dijeron que que Novoa al minuto 20 va llegando en paracaídas y va a hacer el cambio del minuto 20 no no lo que le digo es que mañana está complicado porque es que hay que cancelar para ver pero bueno eso es un tema que yo no consigo todavía es complicado para poderlo ver pero bueno mire usted gracias amigos gracias a todos los que nos han estado compartiendo y nos han estado acompañando el día de hoy mañana vamos a ver el asunto del horario igual lo confirmamos temprano por el partido de la selección y vamos a dar novedades para los cotejos que se van a dar el fin de semana que solo va a jugar la zona 2 así que listo muchas gracias amigos nos vemos mañana chau bendiciones chau 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 Gracias.